¡Hola chicos! Soy Miss Lucy. ¿Han visto la película Bichos? La lección de hoy es acerca de los bichos. Aquí hay algunas imágenes con bichos. Están unas imágenes con algunos bichos. Ant, beetle, centipede, fly, grasshopper, ladybug, mosquito, moth, snail, spider, vasp, worm, praying mantis, mealybugs, butterfly. Look at the images. Observen las imágenes. There is a grasshopper, a mosquito, a centipede, ants, a beetle, a spider, praying mantis, a butterfly, a ladybug, mealybugs, a fly, a snail, a moth, a vasp, and a worm. La siguiente actividad para ustedes hoy es esta. La actividad del día de hoy para ustedes es la siguiente. Les he designado a cada uno un diferente bicho. Vean bien la lista y vean qué bicho les asigne. Por ejemplo, dao has ant. Dao le tocó ant. Y tiene que buscar cinco datos o características de ant. And so on. Observen bien la lista y vean qué bicho les tocó a cada quien. You are going to tell me the name in Spanish of them, el nombre del bicho en español. Then you are going to write the information in your notebook. Van a escribir la información en su cuaderno. And you are going to send it to me by email today, Thursday. Van a escribir la información en su cuaderno en inglés. Y me lo envían por correo hoy jueves. Then you are going to tell in the class the information you found next Friday. Van a escribir la información que encontraron de cada bicho que les tocó el viernes. El viernes van a exponer. Ok. Did you get it? Lo entendieron? Les envío esta diapositiva por el chat del WhatsApp. Nos vemos el viernes. Bye.